Un recuerdo que vive en el aire y la brisa lo lleva y lo trae Tres guitarras, tres voces que cantan entonando una linda canción De repente un rostro aparece, bella dama que hace soñar Valenciana que agulla y encanta y con su presencia su musa nos da Una noche que duerme en silencio la ciudad en su soledad Se oye una serenata frente a la ventana de hermosa mujer ¿Qué cosa más bella? Nos dice la luna que hasta las estrellas salen a escuchar La armonía de esta canción, canción que se queda en el corazón ¿Qué cosa más bella? Nos dice la luna que hasta las estrellas salen a escuchar La armonía de esta canción, la canción que canta el trío evocación Una noche que duerme en silencio la ciudad en su soledad Se oye una serenata frente a la ventana de hermosa mujer ¿Qué cosa más bella? Nos dice la luna que hasta las estrellas salen a escuchar La armonía de esta canción, canción que se queda en el corazón ¿Qué cosa más bella? Nos dice la luna que hasta las estrellas salen a escuchar La armonía de esta canción, la canción que canta el trío evocación Valenciana bella La armonía de esta canción, canción que canta el trío evocación La armonía de esta canción, canción que canta el trío evocación La armonía de esta canción, canción que canta el trío evocación